¡Hola chicos y chicas! Aunque esté un poquito resfriado, me encanta grabar vídeos para vosotros y les vamos a dar caña. Si os gusta este canal, por favor, dejad un buen like y suscribiros porque hoy empezamos con Atacando tu Aldea... ¿Qué ha pasado? Con Atacando tu Aldea TH9 y de verdad, soy grandísimo, chicos, os llevo en el corazón. Muchísimas gracias por el apoyo, claneras. Muchísimas gracias por el apoyo, claneros. Sois brutales. Hoy, Atacando tu Aldea TH9, la siguiente semana será Ayuntamiento 10 y creo que la siguiente 11 y 12. No estoy seguro de hacer 10, 11 y 12 seguidos, ¿vale? El mismo día. No lo sé lo que pasará la semana que viene. Pero bueno, ¡vamos a empezar! ¡Vamos! ¡Vamos a tope! ¡Empezamos! Vale, chicos, recordad que siempre, siempre, siempre pongo el clan en anti-aniquilo 100%. Anti-aniquilo 100%. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Chicos, me están retando. Nando Gatierrez me está retando. Por cierto, siempre pongo el clan en Instagram, ¿vale? Seguidme, lo tenéis abajo en la descripción. Y muy importante, de verdad, chicos, muchísimas gracias por venir al clan de Atacando tu Aldea. La semana que viene, como digo, 10, 11 y 12. Me lo estoy pensando todavía, si 10 y luego 11 y 12 o juntos. Pero bueno, la semana que viene Ayuntamiento 10, 100% asegurado. Vale, esta aldea ya la conozco, es un diseño que tiene bastante tiempo. La potencia defensiva la tiene en el sur de la aldea, ¿vale? Fijaros, 4 grandísimas torres de infierno, 6 torres defendiendo este almacén. Y me ha dicho, anti-aniquilo 100%. No sé lo que va a ocurrir, ¿vale? Pero me gusta bastante que la reina esté en este lateral. Una cosa chula, ¿esto qué es? ¿Un peca en una muralla? ¡Madre mía, loco! ¡Madre mía! Creo que es la primera vez que lo veo, ¿eh? Peca en un muro. No sé lo que llevo. Vale, genial, 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 genial. Estaba comentando que no sabía lo que llevaba en el castillo del clan, ¿vale, chicos? Porque me lo han donado en este clan. Y algunas veces hay troleos, ¿sabéis? Y me dona, yo qué sé, rompe muros, ¿sabéis? Y lanzo ahí creyendo que en golen y salen 15 rompe muros. Y dices, ¿qué? Pues sí, 15 rompe muros, guapo. Vale, bueno, vamos a lanzar por aquí el mago. Ha abierto solo una zona, algo malo. Pero bueno, no pasa nada. Esperamos. El rey está arriba, o sea que ya. Montapuercos a full, ¿vale, chicos? Montapuercos a full. No quiero perder mi maguete. Va, al final lo perdí. Ha salido un par de cositas del castillo del clan. Lanzamos esto. Le damos... ¡No, no, no! ¡Una rabia! ¡No! ¡No! ¡No, no, tío! ¡No! ¡Qué fallo! ¡Qué fallo! Ni me lo creo lo que acaba de pasar. Ni me lo creo. Por darle a la rabia, acabamos de perder el ataque. O sea, quería pulsar la curación. Y como tengo la rabia... Y claro, estoy hablando... ¡No! Bueno, pues nada, señor Nando. El ataque va bien, pero nos quedamos en un... Nada. Esto es lo que pasa, chicos. Estas cosas pasan. ¿Sabéis? Estas cosas pasan. Es lo que hay. Y, Nando, pues, tío, mis felicidades. Has defendido el primero que viene. El primero que llega y el primero que viene. Perdón, el primero que llega y el primero que defiende. Bien. Grandísimo, Máquina. Grandísimo. Venga, veamos. ¡Vamos, Aniquilo Antitrés! ¡Julio! ¡Vamos, esa aldea! Venga. Madre mía, pero vení gente chetada, tío. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Ahí está fulgosa esta aldea, ¿eh? Está emocionante atacar a esta gente, ¿eh? Bastante emocionante. Vale, me preocupa de nuevo rey en un lado, reina en otro, ¿vale? Eso ya sabéis que a mí me estorba. Bueno, seguramente se estén poniendo hasta aldeas contra mí. Pero bueno, no me importa, chavales. Voy a lanzar esto aquí. Y como no veo mortero, voy a lanzar esto por aquí. Y lanzamos ya aquí la rabia, ¿vale? Ahí está. Rompemuros. Vamos. Ahí está. No hemos pillado nada con los rompemuros. Sale ya Castillo y el clan, que lo hemos sacado con los rompes, chicos. Bastante guay. La reina arriba, el rey abajo. Vale, pues empezamos por aquí. Todos los monta juntos, ¿vale? Porque luego me pasa lo que me pasa, que se dividen las curaciones una arriba, otra abajo. Y eso no me mola. ¿Vale? Eso sí que tampoco me mola. Así que venga. Aquí no puede haber conjuntos explosivos ni nada, porque no hay zona física. Aquí sí puede haber, así que voy a lanzar una curación. ¿En serio no hay? ¿Se acaba de lanzar una curación al césped? Bueno, más o menos. Más o menos. Vale, la cosa va bien. Tenemos ya... Uf, uf, qué daño, ¿no? Uf, qué daño. Pero qué pasa, loco. Vamos a ganar esto, ¿no? La otra ha sido por el cambio de rabia a curación. Pero bueno, que no pasa nada. Vale, chicos, lo hemos limpiado bastante bien. Y hablando que estoy malo, pues me he puesto aquí a hacer... ¿Qué estoy haciendo, tío? ¡Ataca, hombre! ¡Ataca, que viene un montapuerco! Tengo todavía a la reina viva. ¡Lanza! Vale, puedo... Claramente va a ser un 100%. Permitidme sonarme los mocos, chicos. Que, como he dicho, estoy malo. Y no es broma, ¿eh? No es broma, pero no me importa estar malo. Mira, yo voy a trabajar estando malo, lloviendo, nevando, con sol, con 50 grados, estando bueno. Siempre hay que trabajar, chicos. A mí me encanta estar con vosotros en los vídeos. Vale, que alguien me diga... La reina si le va a dar ya a la muralla. Vale, que para una vez que quiero que le dé a la muralla no le está dando. Pero bueno, le está dando la ballesta, por lo menos. Vale, entra reina que hemos venido a por un... 100%. Espera, espera, espera. Corrijo. 99%. Madre mía la reina. Madre mía la reina. Pero dime algo, reina. Que quedan tres torres de arqueras chetadas. Que quedan tres torres de arqueras. Y una dispara más rápido que una ballesta. ¡Buenísima, Julio! No conseguí el 100%. Tampoco contigo. Vámonos con el siguiente. Gran aldea. Necesito mi héroe al 30% para machacar estos clareros que llegan, ¿eh? Necesito mi aldea, mi potencia y mi héroes bastante chingones, ¿eh? Porque, madre mía. Madre mía. Yukine. Yukine. Antidios. Antidioses. ¿Os acordáis el chiste ese de la aldea antidio...? Uy, esta es la machaco, ¿eh? Esta es la machaco. Vamos a por todas, chavales. A por todas. Inolvidable. Vale. La táctica es esto aquí. Esto aquí. Y este aquí. Ahí estamos. Perfecto. ¡Rápido! ¡Mi rabia! Ahí está, abriendo zona Abriendo ultra zona además, eh Mira el golem, mira el golem, mira, mira ese, mira ese, mira ese ¡Uy! Vale, saca Castilla y el clan de nuevo Mis amiguetes, ¿vale? Mis amiguetes Que son la leche, ¿sabéis cuáles son mis amiguetes? Los rompemuros, ¿cómo abren, eh? ¿Cómo abren zona? Vale, veo que está distraído más Más o menos la zona esta de De la izquierda Vale, así que le vamos a dar, que sí, que está ahí El, mi amigo El rey, pero se ha distraído así que genial Quería haber lanzado, estaban cayendo Los disparos de los magos y quería haber Lanzado sin querer un, un hechizo, ¿eh? Algunas veces los hechizos Eh, pulsa la pantalla ¿Y qué pasa? Pues que los lanza sin querer ¿Sabéis? Eh, tío, ¿qué ha pasado? Ha pasado incluso en este directo, que sin querer Tiene el dos dedo de la pantalla y suelta Y suelta ahí Un, un dedito en un sitio que no tenías que haberlo Haberlo soltado Madre mía la que me está liando por aquí Trampas con muelles Bombas Las torres bombarderas ahí Pum, 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 pum Madre mía la que ha liado aquí Yukine Vale, Yukine, aldea antidioses Si te la machaco, ¿se supone que soy un dios? No, es broma, tío Tú si querés un dios Siga por todas Yukine, eh, personalmente Me ha gustado la aldea Aunque Te he dicho al principio que la voy a machacar Porque he visto tropas Perdón, tropas Edificios a poco nivel Defensas bajitas Eh, reyes bajitos ¿Vale? Entonces Está bien el diseño Es muy antiguo, ¿vale? Pero, pero funciona Si antes te va bien Sigue con él, ¿vale? Y por supuesto Farming total Farming total Y grandioso Anti-aniquilo Darky Pabloski Anti-bestias de guerra Anti-bestias de guerra ¡Wow! ¡Wow! Eh, pues vamos Pabloski Pabloski aniquilo, ¿eh? Uno contra uno Espérate que me quito la camiseta No, es broma, es broma Uno contra uno sin camiseta, ¿eh, chavales? Ahí, a partir el lomo Ahí, a partir el lomo ¡Yeah! ¿Vale? Así que venga Vamos a darle caña Eh Y Inolvidable Eh Jugar a aniquilo en tu clan Jugar a Clash of Clans Inolvidable Me encanta atacar en atacando tu aldea ¡Sí! ¡Ey! ¡Rompí trozo! ¡Vamos! Tío, 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 tío Que aldea más rara, ¿eh? Las ballestas esas Creo que le voy a lanzar a un montapuerco En esta dirección, ¿eh? Bueno, me lo estoy pensando todavía A ver, a ver, a ver Aquí un maguete No sale Tesla ni nada Vale Tío, qué movida Si hubieran llegado los montapuercos Ha sido por la bomba esa, ¿eh? Sí, voy a lanzar aquí los montapuercos, ¿eh? Todos directos Fijaros que van todos directos A por la ballesta, ¿eh? He tenido que soltarlos aquí, chicos ¿Vale? Me ha gustado bastante la zona Así que voy a poner por aquí Una curación ¿Vale? ¡Uf! No puedo perder esto, ¿eh? No puedo perder ¡Cúralo! ¡Uf! Estaba nervioso, ¿eh, chavales? Estaba nervioso Estaba nervioso Ahí, bomba, bomba ¿Vale? Aquí hay más montapuercos Así que estos son los que me voy a llevar Hasta el fin del mundo ¿Vale? Voy a lanzar ya la curación No quiero perder más montapuercos Estamos OP ¿Vale, chavales? Así que vamos Vamos a darle caña Inolvidable Creo que me hago el 100, ¿no? Vaya, ahora viene el sabueso aquí a esto Se estaba persiguiendo a los montas No, tío Se estaba persiguiendo a los montas, compañeros Vale, a ver Un 100, ¿no? Bueno, bueno, bueno Espérate, espérate El sabueso Mira todos los cachorritos de lava, ¿eh, loco? Eso no es broma Vale, voy a ir haciendo las esquinas ¿Vale? El rey está sufriendo Está sufriendo la cólera, ¿eh? Mirad todo lo que va detrás del rey Mirad todos esos fogonoces Madre mía Espérate que no me lo hago, ¿eh? Ya, es que si me lo hago Esto es un 100... No, 99% Es un chiste, ¿eh? Es un chiste Lo del 100% y 99% es un chiste, chicos Vale, pues Rey muerto Ya no hay Cachorritos de lava La habilidad de la reina me ha sobrado Y ahí tenemos el 99% Yeah Vale Vamos a por otro, claro, tío A ver, por aquí, por aquí, por aquí Pues... ¿Trolino? ¿Trolino no será Antigolen? Antigolen Una defensa y se va por otra Y a por otra Y a por otra Y a por otra Y tienen los golen dando vueltas Mientras en el centro Mi aldea es una aldea Antigolen ¿Vale? Mi aldea de TH12 Es una aldea Antigolen Si queréis podéis buscarla en New Sense Ese es nuestro clan, ¿vale? Hay un montón de leyendas Ahí podéis mirar mi aldea Mi aldea Antigolen Las aldeas que se pusieron De moda para... Para eso Antigolen en general ¿Vale? Tenemos un bombardero Ahí está Abriendo zona Perfecto Vale, necesito otro bomber A ver si pilla la rabia Y la destroza No, se fue la rabia Eh, mis rayes, tío De verdad Aniquilo, estás que no estás, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que aquí la gente quiere meneo ¿Qué pasa? Esta aldea para farming va chula, tío Va chula Te la... Te la aconsejo, máquina Sigue con ella, David Importante Intenta Muy, muy importante Eh, basta Basta Cura, eh, cura No me esperaba ahí de repente ya una... Bombas por doquier, eh Realmente no me lo esperaba Ha sido llegar y... Bombas, bombas, bombas Por todos los lados Vale, ahí llega Montapuercos Voy a lanzar el veneno aquí, chicos Por el tema del rey que no me persiga El veneno no hace nada a los héroes ¿Vale? No... No es cuestión de quitarle daño La idea es ralentizarlo Fijaros el rey que lento va ¿Vale? Ataca más lento Busca... Bueno, anda más lento Todo Todo lo que hace una tropa normal Pero no sufre daño ¿Vale? Ha estado siempre en el veneno Y mirad el daño que tiene, eh Es que es prácticamente inapreciable El daño que tiene ese... Esa tropa Vale, ahí tenemos la curación Encima de la... De los montapuercos Así que... Chulo, eh Bastante chulo Veamos lo que pasa Inolvidable Atacando tu aldea con los claneros Eh... Esto tiene que ser un 99% 99% Solamente queda una defensa Bueno, quedan dos Vale, 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 vale No os preocupéis, señores Señores reyes Que ya sé que vosotros también sois una defensa Mira, hablando se me ha olvidado darle... Darle a la habilidad del rey Que es que estoy... Estoy que no estoy, chavales Estoy que no estoy Que alguien me diga que no le voy a dar la habilidad de la reina ahora, eh Que no quiero ¡Oh! ¿Sabéis lo que ha pasado? Que creía que había disparado Y no le he dado la habilidad por una sencilla razón Y es que creía que el último tiro Era el tiro de... De que la reina se quedaba a esto de vida, ¿vale? A esto, literal, esto Pero no ha sido así Pero bueno, David Gran aldea, tío Eh... Antigolen Pues venga, la damos... La damos por buena, Daquinón Ja, ja Qué grande Venga, vamos por la última A ver, ¿quién está aquí abajo? Espera, espera, espera ¿Y si me desafían a mí? Sí, sí, sí Vamos a terminar el vídeo Que me desafía a mí alguien Veamos, ahí está Ven en directo Soy TH9 Bueno, soy de Ayuntamiento 8,5 Yukine me va a atacar Chicos, una cosa importante Eh... Estoy por debajo de la defensa, ¿vale? O sea, su poder de ataque Es más grande Que mi poder defensivo Porque este ayuntamiento Que sí, que tiene toda la defensa Al máximo de Ayuntamiento 9 Pero no es un Ayuntamiento 9 Porque no tiene ballestas ¿Vale? Entonces, defiende de otra manera Es diferente No, Yukine ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tres abuesos juntos, tío? No, nunca 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 Tres abuesos juntos, tío Eh... Creo que han tenido que ver mis ataques ¿Vale? Los... Los abuesos tienes que dividirlos Tienes tres Uno mínimo a cada antiaéreo Porfa Siempre, siempre, siempre Pero bueno, vamos a ver tu ataque ¿Vale? Que va bastante bien ¿La reina ha muerto ya? ¿Y mi reina? Ah, no, no, no Está aquí, está aquí Ballestazo por doquier, reina ¡Sí! Madre mía los globos Madre mía Mira los cachorritos de la bar Pa 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 Esto es tiro al plato No, tira al globo Otro sabueso Pa 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 Madre mía, loco Madre mía ¿Y ahora qué va a hacer? Cuando nos quedemos sin defensa Todos los globos van a ir a por la reina, eh Ya va Ya van, ya van, ya van, ya van Ya van Ahí está la reina Murió la reina Sin ballestas que apunten al aire Un GG para Yukine Grandísimo Yukine Eres un grande tío Te lo han marcado el 100% Bueno chicos Pues hasta aquí Atacando Todavía TH9 Muchísimas gracias a todos los que han venido Siempre nos lo pasamos genial Yo ya me despido Como estaba comentando Nos vemos en el siguiente Y ¡A por todas! Aquí termina este vídeo Gracias a todos por verlo Os veo en el siguiente vídeo Imposible perderlo El mejor contenido Sobre Clash of Clans También los mejores vídeos Sobre Clash Royale